Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. En la casa está el parque que van los gossets a pasear. Y ahí no hay un banco que no se puede agendar ninguno. Un charco siempre en la base de agua. Y todo eso son mosquitos. Si quieren que nosotros porten cuidado, ustedes también tienen que tener precaución de mirar a ver si es que alguna tubería se ha trencat o qué pasa. Porque si no ploga, siempre hay agua de ese banco. Vale, gracias. Adiós. A quien corresponda. Hola, buenos días. Mire, le llamo porque hace dos o tres semanas le llamé para decirles que hay un contenedor en la calle Castilla que llegó a la altura del número 13, en frente justo del número 13, que no se puede abrir. O sea, se abre un pedacito que cuesta muchísimo trabajo. Y aún todavía no han venido a arreglarlo. A quien corresponda, gracias. Buen día. Y un día el señor Torro, que la señora Diana Morán, después que está bien. Menos mal que no lo tenía ni ahí el alcalde, porque prou, teme mal que hacer, prou. Y el señor Soler, que no está tan pregui. En vez de ser diputado, en vez de amagarse de lo que es diputado, que vaya y que declare el caso Púnica. Esto es lo que tienen que hacer. Gracias. Hola, buenos días. He estado viendo las noticias de Radio Bandía y me ha llamado mucho la atención que la señora Diana, señorita, y la señora Milbaquez quieren quitar todos los toldos de las cajeterías y todo eso. Y me llama mucho la atención porque salgo de un pleno de Murcia. Y en Murcia es todo lo contrario. O sea, le están dando facilidades a los comerciantes, a la hostelería, sus mesas en las terrazas, sus toldos, su nada. ¿Y en Gandía lo quiere quitar todo? O sea, ¿no es bastante que haya quitado todo de la playa, que no hay nada, que encima quiere quitar también lo de Gandía? Pues así van bien las dos. Que se fijen bien un poquito más. Que me parece que, como se revelen los ciudadanos, van a ir contentas. Muchas gracias y a quien corresponda. Hola, buen día. Oye, estoy sentiendo en la radio y qué vergüenza de sentir lo que siento. El señor Torro, ¿qué va a reclamar? ¿Qué el señor Torro, por lo que ha hecho, va a hacer mal a mí? Y si no, ¿por qué están traguen esta cura que están traguen ahora? ¿Tota costa cero? ¿Qué va a reclamar la alcaldesa que ni a ahora? Si la chica porta cuatro meses y ha dicho el ayuntamiento, tiene que ser un euro. ¿Qué, porque o arregle todo para ella? Todo lo que ha de ser tele en cuatro años. Que si lo iba a seguir, empecé que hemos tenido que nada a fregar con el ayuntamiento en vez de pagar contribuciones que no tenían ni para nichar. Ese señor no sabe del CAP, ¿no? Por lo que me parla, sé que no es psiquiatra. A quien corresponda. A ver, a quien corresponda, quiero decirle que a quien venió, pa, cuando el barrendero actual que viene barriendo no viene y vienen dos suplentes, pues no sé si barren o no barren. A mi cuenta, que no barren. El que está habitual, ese barre, barre, hasta lo que no hay. Pero cuando vienen los suplentes, pues yo no sé lo que barren, porque lo vemos casi igual o peor. A quien corresponda, por favor. Buenos días. Aquí en la Plaza Alquería de las Flores, donde está más o menos a la altura de Aguas de Valencia, hay unos volardos de color azul que sirven para separar la mediana de la causada, o sea, las dos direcciones que hay. Y bueno, pues ya se han cargado los coches, pues tres o cuatro, y que están en el suelo. ¿Y qué pasa? Pues que los coches hacen un cambio de sentido ahí en medio y es súper peligroso para los que vienen en contra de dirección y algún día va a pasar un accidente grave. Yo pediría que, bueno, que repongan los volardos y que los pongan cada uno de los sitios. Y si puede ser, entre volardo y volardo, que hay unos tres metros, que pongan otro, porque ahí aprovechan los coches para cuando salen de las cocheras de un lado y de otro, pues atraviesen por el medio y no van a dar la vuelta a la rotonda más cercana que hay. No sé si me he explicado bien. Con lo cual es muy, pero que muy peligroso. Repito, en la plaza alquería de las flores, unos volardos fáciles. Y también comentarte que en la esquina de donde está su ministro escénico Scarpi hay dos aceras en las esquinas, concretamente, que no están, bueno, que no está hecha para la rampita, para los minos válidos. Y ahí mucha gente padece, entre otras cosas, porque el escalón es de una altura considerable, de unos 15 centímetros de altura. Todas las esquinas están desternadas para la rampita, que bajen los minos válidos, pero esa concretamente donde está su ministro escénico Scarpi y la de enfrente, que hay un parque, pues no están y la altura es alta. ¿Vale? Muchas gracias. Y a quien corresponda. Buen día a todos. Mire, resulta que a quien corresponda en este caso, vaya a señalar al Ayuntamiento de Gandía. Por favor, a las personas mayores, les indiquemos que tornen a posarles límites, como estaban, del urbanez, que nos portaban al ambulatorio, porque todo lo demás es un lío y personas que no pueden caminar muy bien, no es lío encara. Por amor de Dios, tornen a dejar las líneas como estaban. Dejen estar de lasos de este y de aquel. La gente, lo que queremos es fácil, y lo fácil es que el autobús del urbanez pase por Gandía y nos porta a los hospitales, no que tengan que estar trasladados. Son más amatoria para estas cosas. Por favor, tenen una miqueta de consideración, ya está bien. Gracias. Hola, buenos días. Oye, Turique, quería comentarte si no te parece lo suficientemente importante lo de la vacunación de mi nene de los 6 años cuando no le has hecho ni comentario al recidor. Y hoy es viernes. Yo creo que es muy importante que los niños de 6 años no tengan la vacuna. Pero parece ser que ni la Seguridad Social, ni los pediatras, ni nadie les interesa lo de la vacunación. Espero que me conteste. Bueno, tú no. A quien corresponda. Gracias. Muchas gracias, Alberto Montada, por sus palabras del viernes. Muchísimos maestros se las agradecerán. Unas palabras muy ciertas y muy reales. Gracias. A quien corresponda. Sí, mira, así es en front de la iglesia de San Josué. Han ficado unas jardineras que interrumpen el acceso directo al carrer y están muy apretadas. Y me han denunciado a la policía el caso y al ayuntamiento. Pero no han hecho tránsito. Y los jardineras seguían interrumpiendo el pas y la pregunta si es sobre el cantenar de la Seu. ¿Y cómo no se está otra? Bueno, sobre la Vila Potable, bueno, que diuen, van a decir que ponen los filtros para que ya habían existido, no sé qué, si continuaban, siguen portados. Y, sobre todo la Torna, que davant del Palau ya habían tres o cuatro bandas, los chiquillos de la Torna. Y si no va a un municipal, a ver ellos, no lo pudieran tocar. Hasta que eso, por lo que se llama, aquí corresponde, o aquí toque. ¿Eh? ¿Eh? Fa dos semanas que te esperan la contestació. Molta gràcies, eh? ¿Y bona nit? Hola, bon dia. És sobre el tema del pàrquing. Em sembla vergonyós que vulguin llevar un pàrquing públic que és de tots els treballadors que venen a gran dia i de tota la gent de l'Estafor que ve a fer qualsevol cosa. I volen habilitar mil places privades. Encara que siga muy barato, el ticket es carísimo para la gente trabajadora y más en la que está cayendo. No, y pienso que no, que no haría eso la señora Diana Morán. Nos parece vergüenza que hubiera llevado un paso en público y darlo solo a los privados. Buen día, gracias. Hola, buenos días. Soy María José y vivo en la calle Montúver, número 46. Ni parte de la calle no tiene bombillas, no tiene luces. No sé por qué. Nunca ese trocito de calle ha tenido luces. Por lo tanto, estamos a oscuras. Los vecinos y los niños no podemos entrar a altas horas de la noche porque no vemos ni siquiera para abrir la puerta del portal. Muchas gracias a quien corresponda. Buenos días. Ya lo que nos faltaba oír, que fuese el pasado viernes el regidor del Ayuntamiento de Gandía y que comentara el asunto del tema de la bandera de nuestra ciudad, que estaba puesta antes en la rotonda del cuartel de la Guardia Civil. Que lo tienen que consultar, mirar los estatutos y mirar a ver qué bandera van a poner ahí. Vamos, ya es para morirse que tengamos que escuchar esto y que se haya producido un debate por poner la bandera de nuestra ciudad donde estaba en un principio. Pero claro, ya sabemos que este ayuntamiento ha declarado o se ha puesto en este caso en con... Perdón, que creo que se había cortado la llamada, el comentario que estaba haciendo del tema de la bandera. Termino resumiendo. Que bueno, que me parece increíble que este ayuntamiento se dedique a derribar todo lo que ya había hecho la anterior ayuntamiento. En una situación en la que yo creo que ningún ciudadano de Gandía podría ningún problema. Porque qué molesta o qué molesta que ponga la bandera de Gandía donde estaba en la rotonda del cuartel de la Guardia Civil. Yo creo que no molesta absolutamente a nadie. Porque por el mero hecho, entonces que quiten la que está en la entrada donde está la policía local, hay la bandera de Gandía. Entonces que la quiten también. Porque que se tenga que mirar estatutos y consensuar a ver qué se va a poner ahí, es increíble. Al final que pongan una bandera de los piratas y ya está, una bandera de piratas y ya está. Es lamentable. Vaya políticos más incompetentes e iniertos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Debatir sobre la bandera de Gandía. Bueno, increíble lo que hay que vivir. Gracias y a quien corresponda. Buen día, por favor. ¿Puedes decirle al señor este de la famosa bandera de la entrada de la Guardia Civil que el único que está creando debate es él? Que no nos da cuenta que no le contesta a ningú. Si él dice que la gente igual que estiga o no estiga, ¿para qué coño está que está ahí pegando la parita todos los días? Que si la bandera está amunt, que 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 la bandera está amunt. Ya está bien, ya está bien. Estamos estos collos de la bandera. ¿Vale? Y que quede bien claro una cosa. Aquí el único que va a hacer lo que el otro gobierno ha hecho va a ser el señor Torró. Esto que queda muy claro. Estas personas están debatiendo si la ponen o no la ponen. Ya está bien. Si la ponen bien posada. Y si no la ponen mejor aún. Ahora sí que pasa ya tanto de debatir. Y que os donen cuenta de que no debatís ningú en él. Es EITOCHE10 RQR RQR RQR. Ya está bien, ya está bien. A quien corresponda. Hola, buenos días. A quien corresponda. A quien corresponda. En Tele7Safor. En Tele7Safor. En Tele7Safor. En Tele7Safor. En Tele7Safor. En Tele7Safor. Gracias.